Se espera que esta iglesia, una de las más icónicas del Valle del Cauca, reabra sus puertas a partir del 1 de septiembre, teniendo en cuenta estas recomendaciones de bioseguridad. Hay esperanza y alegría entre los feligreses de Buga, municipio del Valle del Cauca, después de que las autoridades confirmaran la reapertura de la basílica de este territorio. Las misas volverán al templo bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Cabe resaltar que este templo se cerró cuando se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. El padre Martín Miranda habló sobre cómo será el paso a paso para el ingreso de fieles a la iglesia del Señor de los Milagros. Inscripción de datos de los feligreses. Al entrar a la iglesia se deben desinfectar los zapatos de las personas. Desinfección de manos y toma de temperatura. No se permite el ingreso de personas menores de 18 años. El aforo de la iglesia será de 136 lugares. Los fieles se acomodarán con un número que les darán al ingresar. Durante la misa se debe usar tapabocas y habrá dispensadores de gel en la iglesia. Las personas deben ser juiciosas. Si lo hacen, habrá un aforo de 35% para los peregrinos, aseguró el párroco. Se espera que los feligreses cumplan con rigurosidad los protocolos para evitar que se propague el virus.